vale 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 a ver si podemos acercarnos no 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 súbete en una nuna 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 sube sube se quedó ahí que fallo tío que mal muy buenas a todos niños y niñas bienvenidos a mi canal soy nevermore 78 y aquí estamos con un nuevo contenido para este never alone es un dlc que ha salido hace muy poquito ahora mismo estamos a 7 de agosto y creo que salió para finales de julio si no recuerdo mal creo que salía el 28 de julio pero bueno no me hagáis mucho caso como contenido descargable a este never alone se titula fox tales y vamos a jugarlo vale tenemos nueva partida relatos culturales como en el original opciones controles configuración vamos a ver de configuración de vídeo configuración de vídeo subtítulos de los cuentos y subtítulos de relatos y volver configuración de audio vale creo que lo tenemos como teníamos configurada la historia principal así que lo dejamos tenemos los créditos idiomas y volver lo tenemos en perfecto castellano así que nueva partida y comenzamos este fox tales ver relatos uno nuevo vale en esta ocasión en el juego original no no vimos los relatos no quería alargar demasiado lo que es la aventura y no vimos los relatos en en este caso sí lo vamos a hacer en 1964 mi grandfather apá Willy Goodwin Sr. Panik he was invited by archaeologists and anthropologists from Brown University he was invited to the onion portage site this ancient sacred site of the Anupapa people and it was really special for my grandfather to be included in that kind of thing because it showed the respect they had for him for his knowledge for his knowledge and it was really special for my grandfather to be included in that kind of thing because it showed the respect they had for him for his knowledge for the for what he had to offer and while they were camped out there when they had some quiet time he told some stories one of the stories that my grandfather told was the story of the coastal brothers these two brothers they have their own particular skills they go out to the no attack river area and they go to try to challenge and hopefully defeat this giant mouse who is destroying everything in his path the development team really took a great interest in the story that my grandfather told because it really enhances those themes that we found in Never Alone one of interdependence another of Anupiaq values love of our elders and of our land and of our traditions and it helped to really bring that out and so that's one reason why it really captivated the interest of the team well here we have the first story a todo en vídeo y si modifica la única otro canal que está rumitó y su canal cruz a simbólica panning y luego y la ley de maní nexu a todos la que me interesa de enseñar en el próximo ¡Gracias! 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 Había una vez dos hermanos. Un hermano vivía en algún lugar de la costa y el otro en la zona de Kotzebue. Willy Goodwin, padre. Vale, continuamos. ¡Qué majo el ratoncillo! ¡Ay, el zorrito! Vale, pues aquí tenemos a nuestros dos protagonistas. A Nuna, la pequeña Inuit y al zorrito. Vale. ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡La mecánica es exactamente igual que en el juego original! A ver, nos vamos a encontrar con el primer escollo. ¡Uhhh! A ver, nos vamos a encontrar con el primer escollo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Mantén pulsado círculo para coger el remo. Vale, cogemos el remo y mantén pulsado círculo y mueve L para remar. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Qué bueno! En la medida de lo posible, pues, se asemeja a lo más parecido a lo que sería remar. Vale, triángulo para cambiar de personaje. Vale, y, como han dicho al comienzo, en esa especie de prólogo, pues, el zorrito es el que se supone que sabe nadar. Pero, parece a mí que... A ver, a ver, por abajo. Por arriba hay una corriente. Vale, nos acercamos al primer espíritu. Espíritus que aparecían, evidentemente, en el primer... Bueno, en la historia principal, el Never Alone. Mantén pulsado cuadrado para interactuar con los espíritus, siendo zorro. Vale. Vale, podemos remar... A ver si podemos... No, no, no. No nos vamos... No sé yo si podemos acercarnos hasta allí, eh. No. No, no, no. Vamos a contracorriente y no podemos. Venga, zorrito. Abajo, 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 abajo. Vale. A ver dónde lo tenemos que llevar. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Lo hemos conseguido. Hemos cambiado... Hemos movido al espíritu manejados... Manejado por el zorrito. Y hemos evitado la corriente que nos impedía avanzar con la barca. Vale. Bueno, 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 bueno. Cuidadito. La verdad que está bien como novedad. Este... Este pequeño... Vale, ahí tenemos un búho. Nuna, ¿qué haces? Abajo y X para saltar de Lumiac. Vale, pues parece ser que es lo que tenemos que hacer. Intuyo. Vale, ahí hay una corriente. Vale, 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 vale. Vamos a ir con el zorrito. A ver, ¿a dónde nos lo podemos llevar al espíritu? Para que esa corriente nos deje avanzar. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Por arriba, por arriba, por arriba. Oh. Tenemos que pasar... No, 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 no. Tenemos que pasar por debajo. Sí, 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 sí. Hay que pasar por debajo. Vale, pues Nuna también se sabe defender en el agua. ¡Ay, el búho! ¡Nos lo dejamos! No... Ah, ¿cómo hacemos para cogerlo, tío? Ah, vale, 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 vale. No, no, remacia atrás, remacia atrás. Como sea, tío, como sea. Espera, espera, espera. Tengo que coger ese búho, tío, pero ya. Vale, vamos, vamos, vamos. A ver si podemos mover al espíritu. Vale. Vale, vale, vale. A ver si podemos acercarnos. No, 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 súbete, Nuna, 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 Nuna. Sube, sube. Ah, se quedó ahí. Ah, qué fallo, tío. Qué mal. Vale, pues ahora no podemos, tío. Pues ahora no podemos. Vamos con el zorro. Vamos con el zorrito. Venga, 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 venga. Ah, tío, no podemos pasar por ahí. Ostras, Pedrín. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo recuperamos la barca? Joder, no vamos a poder recuperar la barca. Joder, qué cagada. Por abajo, por abajo, por abajo. Lo tenemos, lo tenemos. Es que... No, habíamos pasado. Vete por debajo, por la parte inferior. Joder, con Nuna, con Nuna también podemos. Perfecto, 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 perfecto. Me vale, me vale. Vale. Me vale. Lo único que ahora... No, tenemos que pasar por debajo, sí o sí. Hostios, quiero ese búho. Quiero coger ese búho, tío. Quiero al búho. No, 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 no. Venga, vamos, con calma, con calma, con calma. Con calma. Venga. Venga, enganchate, 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 engancha al espíritu, engancha al espíritu. Vale, arriba. Vale, hay que bajar otra vez. Vale, vamos a subir a la barca, nos volvemos a llevar al espíritu. Venga, nos llevamos al espíritu, porque es que si no, crea esa corriente en la parte de arriba. Lo voy a intentar otra vez, eh. Si no, pues oye, pues lo vamos a dejar. Pero, ojo, me gustaría poder ver todas las historias en esta ocasión. Ya que jugando la aventura principal no lo hicimos. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Sube, sube la barca. Bien, por fin. Perfecto. Ver la estación de la vida. Vale. Dos de cinco. No he nacido aquí, pero mi mamá habló sobre cómo sería tan oscuro. Sí, fue oscuro en el momento de la mañana. En dezembro 21, vimos el sol por aproximadamente tres horas. El resto es oscuro. Qué crudo, tío. Tiene solo tres horas de luz. Tiene que ver. Right after that, shortly after that. Mi mamá, en her story, she says, que real people come out. Todos vienen a la vida Justo porque han estado dentro Por lo largo Yo no lo sabía Porque los caribos Están migrando north Los bears vienen de la hibernación Los rabbits Están all over the place No están hiding under el snow Ni más Como los padres me dicen As soon as they saw Snowbunting the small birds The new season Estaba para gathering food They knew they'd be happy Because the fresh food Is starting to come around We'd be getting Gives to eggs We'd go camping In the early spring Go out with Dog teams when I was a kid To a spring camp And it was anywhere That my folks thought That we can get the most food Right here in the peninsula We'd walk back from our camp And hunt muskrats And my mom would dry the skin And so it's a time Of just All the gathering Activities All the busyness It's when The life really springs up again Que bonito tío Que bonito Que bonito Eh bien Vamos a continuar Ahora si Ahora si podemos continuar Vale Cogemos el remo Y avanzamos con Nuna Y nuestro queridísimo zorrito La verdad que Ya lo dije en su momento El juego El juego original Never Alone Es muy emotivo Es un Es un cuento Es una historia preciosa No Vale Tenemos al ratoncillo Será pícaro tío Wow Wow Yo no sé si estoy saltando No Lo sabía Lo sabía Lo sabía Hay que esperar a que se hunda Para saltar Aquí de todas formas En estos juegos En este juego Siempre Siempre Hay que huir De algo Correr tras algo Pero siempre hay que correr Nuna está hecha Una Una gran atleta Vale Subimos aquí Y ahora este pedazo De hielo Vale Si saltamos ahora Nos pasa lo de antes Esperamos Y ahora si Yo salto Perfecto Arriba 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 en una Campeona ¿Y el zorro? Vamos 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 Venga Hostias Que no sé No sé No sé si tenemos Que saltar o no Wow Vale Parece ser que había Que dejarse caer Al agua Vamos a coger al zorro Vamos a bucear A ver que encontramos Si es que hay algo Vale Hay un espíritu Hay un espíritu Hay un espíritu Cosa buena Cosa buena Los espíritus Son buenos Hostia Tú Vale 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 Bien Los espíritus Son bien Como dice aquel Vale Cuidadito Que las garras Esas son mal Vale Por aquí Vale Aquí entramos En un bucle Es que no sé No sé si el espíritu Puede Ah vale Vale No Nos tenemos que dejar llevar Nos tenemos que dejar llevar Sin más Pensaba que igual había que traer al espíritu Para cambiar la corriente Y aquí Y aquí por abajo Tiene toda la pinta Más abajo no veo nada Se quedaron atrapados bajo el agua Vale Tenemos que coger este espíritu Vamos a intentar llevarlo hacia esa especie de garra Ahí Y a ti te vamos a llevar hacia arriba No, 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 no Cogelo, tío A ver Venga Tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad Baja, 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 baja Baja Venga Coge Ahí A la estela del Del espíritu Vale No, no, no Nos lo llevamos No nos lo llevamos Vale Pues Como puñetas Tenemos que mover este espíritu Vale Muévete un poquito Vale Lo tenemos No Pero es que ahí nos salimos A ver Vamos 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 ¿Por aquí? No No, no, no Es que tiene que ser por ahí arriba, tío Tiene que ser O apartarlo así Espera Vale Lo apartamos para que la corriente no nos arrastre Y ahora vamos por aquí Pero en vez de pasar por donde está esa especie de Es que no sé qué es exactamente Hacer unos tentáculos Una garra Vamos por aquí arriba Correcto Con mucho cuidado Y alejados Que no sé qué alcance tendrán Uau Vale A la izquierda no podemos ir Porque vamos contra corriente Y sería luchar a lo tonto Vale Vale Aquí Vale Vamos a coger a Nuna No A ver Con calma Con calma Sin precipitarse Sin precipitarse Arriba 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 Venga Vale Agárrate Agárrate Bien Otro saltito Lo que no tenemos en esta ocasión es la boleadora No tenemos el arma No tenemos el arma Que nos servía para mil cosas Y aquí no veo ninguna plataforma Intuyo que hay que saltar Dejarse caer al agua otra vez Bien Pues entonces en el agua Iba a decir como pez en el agua Pero como zorro en el agua Porque es el zorro al que tenemos que manejar Bien Parece que vamos bien Solo veo un camino Ahí hay una corriente que nos traslada Bien Subimos Pero vamos a volver al mismo sitio Vamos a entrar en bucle Vale Por arriba Nos dejamos caer Y no veo más salida que la derecha O sea que Por aquí tenemos que ir Amiguetes O eso intuyo Vale Punto de guardado Hay un espíritu arriba Vale Hay otro espíritu a la derecha Y aquí hay una corriente Vamos Espera Este igual hay que moverlo arriba Para que su corriente Evite Engánchate Engánchate Lleve la corriente hacia arriba Eso es Eso es Bien hecho Y así la garra esa nos sale Vale Aquí yo no sé si vamos a poder entrar Pero me da a mí que no 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 Hostia tú Hostia Por aquí no podemos pasar ahora Nos come eso Hostia que nos come eso tío Es que aquí si pasamos Nos coge Yo voy a intentar pasar Pegadito al suelo Eso es Hemos podido Hemos podido Cuidado Nuna Cuidadito amiga Nuna Y aquí podemos subir Sube 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 Perfecto Perfecto Tiene pinta de que Oh Pensaba que iba a haber un bu Vale La barca está arriba Vale Nuevo espíritu Cuadrado para coger un objeto Con Nuna Vale Vale Esto hará tapón A la corriente del espíritu inferior Correcto Vale Pues cogemos otra vez al Al zorro Y ahora ya podemos avanzar Perfecto 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 Bien 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 Tío que bonito Que simpático Que uff Vale Otro espíritu Aquí tenemos una corriente Otro espíritu arriba Vale Vale Ojito 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 Porque aquí hay un Podremos coger esto con Nuna No Cuidado con la corriente Que no nos arrastre Quizás haya que tapar El otro lado Sube Nuna Vamos Guapísima Sube Zorrito Vale Lo voy a lanzar aquí Pero me da a mi que no Eh No sé Por tapar el otro lado No Nos lo vuelve Nos lo resetea Nos lo respaunea La piedra esa Vale Dámelo Y aquí Que haya que romper la otra Ah Espera Que va rodando Va rodando Va rodando Claro Claro Y ahora si crea el tapón Vale Y la corriente Empúja la otra piedra Y ahora ya podemos avanzar Perfecto Vale No había pensado No había pensado en esa solución Pensaba que se iba a quedar todo Todo bloqueado Sin más Y que luego tendríamos que buscarnos un poquito Las castañas Nosotros Pero no, no, no Mucho más sencillo que todo lo que estaba pensando yo Muchísimo más Vale Aquí No podemos ir Tenemos que ir por arriba Por la parte superior Así que Vale Vale Saltamos Saltan una Antes de que se vaya Y ahora vamos hacia la izquierda Porque Estos bloques de hielo Quizás indiquen Que haya que ir para allí A esa superficie que hemos visto Y ojalá haya un búho Con una nueva historia Ay, no fastidies Vale, vale Se acerca más Se acerca más Perfecto Perfecto Es que es un Como dije antes Esto es un cuento en movimiento Somos los protagonistas De un cuento Y uno es el protagonista Torpe del cuento Uy Se quedó Se quedó pillado Se ha quedado pillado el juego Se quedó pillado, eh Se quedó pillado Vale, venga Que se acerque Se acerque al bloque De la izquierda Venga Adelante Ahora sí Bien Saltamos a este otro Ya vamos a esperar Vamos a esperar a que se acerque al Ay Al bloque de la izquierda Y avanzamos Venga Zorrito Ven que sin ti no puedo avanzar Es que Me da miedo Porque quizás ahora Sube, sube, sube Es que ahora al volver Oh Qué miedo me da Qué miedo me da esto Está el búho Y arriba Está el búho Está el búho Está el búho Si es que lo sabía Si es que lo sabía Venga Zorrito Tienes que esforzarte un poco Vamos a acercarnos con Nuna Que si no la imagen No se abre lo suficiente Venga 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 No, Nuna No vuelvas Tú no vuelvas para atrás No vuelvas para atrás Es que si vuelve Nuna Es una liada Porque tenemos que repetir todo Si se tira el agua Ah Zorrito Tío Súbete aquí Súbete aquí Súbete aquí Vamos Arriba Perfecto Perfecto Ahora con calma Vamos a esperar Que se acerque el bloque De la izquierda Vamos y saltamos Perfecto Vamos y saltamos Vale Y ahora saltamos Y ahora el zorrito Que nos siga Perfecto Y vamos a por el búho Que lo tenemos aquí Al ladito Vale 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 Y este espíritu ¿Por qué no? La piedra ¿Para qué sirve? Vale Es que tenemos la barca ahí Un segundito Vale Tenemos al zorro Vale Vale Bien Voy a intentar Antes de nada Voy a intentar coger El búho Vale Para enterarnos De otro poquito De historia Venga Venga Sube Venga Arriba 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 Campeón No Se cayó al agua Tío Que cagada Buah Murió Ah Mundo cruel Vale Nos han dejado aquí Perfecto Venga Va Va Vale Venga Campeón Venga A ver si podemos llegar arriba Con el zorrito No 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 Llega 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 Se cayó otra vez Tío Buah Quiero ser zorrito Pero como sea Tío O sea El zorrito El búhito Quiero coger A el búho Lo quiero Lo quiero Venga Vamos 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 Arriba No sé si habrá algún movimiento En el que se acerque aún más Zorro Pero que hace tío Porque Tío Hay veces tiene algún fallito así Gráfico De animación Que no No mola No 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 Venga Sube Sube No tío No 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 Y desde aquí llegaremos Es que yo creo que tampoco Yo creo que ni de coña Nada tío Desde aquí no llegamos Ni de coña Tío Es que supongo que hay que cogerlo así No se me ocurre otra Venga No Otra vez murió Vamos a Vamos a mirar la piedra Que nos ofrece el espíritu A ver que es lo que hace Porque es que me tiene un poco mosca No creo que tenga nada que ver con esto Pero es que me fío muy poco ya Venga Sube Sube Zorrito Nada tío Es que lo tenía que intentar otra vez Y lo volveré a intentar Eh Para cabezón yo Para cabezón yo Tío Para chulo mi pirulo Venga Vamos 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 Bien Subimos aquí Y ahora cogemos a Nuna Saltamos Vale Venga Dame la piedra Y esto Hay que dejarlo aquí Si o si Vale Vale Perfecto Vale Y la barca ya avanza Vale Nada que ver con Con el tema del búho Evidentemente Joder Y vamos a seguir Vamos a intentar ya Coger ese búho En el siguiente episodio En el siguiente capítulo Que juguemos de este Fox Tales De Never Alone Acompañados de Nuna Y el zorrito Así que hasta entonces Gracias por estar al otro lado Hasta luego